Muy buenas a todos, pues estamos aquí en el evento de OPPO en Madrid y estamos con otros canales. ¿Os presentáis todos? Bueno, yo no soy un canal, soy una persona. No he estado, ¿eh? Primero se presenta el invitado. Exacto. Bueno, pues yo soy Eduard de un canal que se llama ProAndroid. No lo sé si no está empezando, no... Me dedico a subir tetas, culos y este tipo de contenido relacionado con la tecnología. Sí, entonces lo conoceron. Y de vez en cuando cosas de móviles. Ah, ¿tú eres ese? Me han dicho que sí, sí. Bien. Va, va, tira para allá. Ah, bueno. Bueno, a mí ya me conocí, yo... Bueno, este es mi canal también, así que... David de MochisLive. Yo soy Cristian de Androasian. Yo soy Rubén, compañero de Cristian. Y yo soy Sergio de Bailix. Pues nada, a ver, ¿qué os ha parecido el R7 y el R7 Plus? Muy finitos. Y muy grande. Son finitos de susto, claro. Eso sí. Y pesan un poquito, ¿eh? Este no. El R7 quiere decir que me ha gustado mucho. Me recuerda mucho al R5 de Oppo. Es prácticamente igual de finito, diría yo. Y muy ligero. Y también quería decir el plus. La verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo en los marcos. ¿No? ¿Estáis de acuerdo? Lo que yo sí que pensaba era que... Bueno, lo que da la sensación cuando lo ves por primera vez es que todo es pantalla, que no tiene marco. Y realmente lo que tiene es como una especie de marco negro, que al ser la pantalla AMOLED, cuando tiene el fondo negro no se distingue, entonces parece que todo es pantalla. Da una sensación, la verdad. Falta verlo en negro. En negro yo creo que puede ser mucho más brillante. El móvil en negro tiene que dar la sensación de más pantalla o más pantalla. Aunque a mí en blanco tengo que decir que me gusta el contraste. A mí la verdad es que me ha gustado bastante más el plus que el normal. Quizás porque el plus se distingue un poco de la gran variedad de dispositivos que hay. Porque el de 5 pulgadas, digamos que las 5 pulgadas están super explotadas ya. 5 pulgadas HD4HD ya se ha convertido en un estándar. Y cualquier cosa como esta que sale de la media con el sensor de vellas dactelarias y tal, oye, pues se a la vez. Sí, está muy bien. Se ve muy bien. Otra cosa que también yo he fijado, no sé qué tecnología lleva, no sé si lo sabéis vosotros. Se ve muy, muy bien. Yo veo unos colores bastante buenos. Y unos ángeles muy buenos. Hemos salido al exterior y la verdad es que se veía muy bien. Sí, cuando ya estaba la banda ahí fuera, que daba todo el solazo, se veían bien. Que ya es algo. Y así que... Es decir, es un gantazo para... Otra cosa que hemos probado, el audio, que está aquí detrás, por si la gente no lo sabe. Pero lo hemos probado con el altavoz tapado y no se tapa. Una cosa no se obtura, no se obtura, suena igual. Es una trampa o algo. No, lo hemos puesto sobre la mesa y la verdad es que no se obturaba nada. Es el puntito ese que tiene o algo. El puntito de aquí es mágico. Tampoco es que la canción tiene para hacerlo mucho porque era la típica de Oppo, pero bueno. Y yo lo que sí que me he fijado es que los botones del volumen están invertidos. En el plus está aquí y en el otro está aquí. O sea, no entiendo muy bien el que esté el botón de desbloqueo en la izquierda. No sé si... Es que no sé si lo habrán hecho para hacerlo, pero... A mí me gustan más los botones del plus, la verdad. Pero porque estamos más acostumbrados. Sí, realmente lo que me ha llamado la atención no es que esté en la izquierda, sino que cada uno esté en un lado. Y bueno, si quieres hablar un poco del hardware, así por encima... Sí, si no me equivoco es un 615 con 3 GB de RAM, 16 GB para el pequeño de almacenamiento, 32 GB para el grande, con expansión de tarjeta de microSD hasta 128, me imagino. Batería, lo más importante. El pequeño yo lo veo justito, 2400 eran, ¿no? 2320. Habrá que probarlo porque con el que se abre la pantalla... Es posible, pero el Rolando John con 4100... Hostia, ya va. Objeto, ¿eh? Sí, va muy bien. Eso le puede meter mucho guasa que, vamos, no se te va a acabar nunca. Exacto. No sé si me olvido, las cámaras, 8 apíxeles delante, delantera, que es muy buena calidad, los fotos de aquí muy buenas, y la trasera, 13 apíxeles, que es la diferencia, que no nos me ha quedado muy claro. El grande tiene estabilizador, pero no sé si es óptico, vale, digital de imagen... Nos confirman que no es. Nos confirman que no. Sí, vale, nos confirman que no. Y este no tiene, pero bueno, se ve muy bien, la verdad. A falta comprobarlo, meterlo más a fondo, ya sabes, hacerlo vía diaria, pero a la verdad, pintan muy bien. O sea, yo lo que creo es que se nota que el trabajo está muy enfocado, quizás, al R7 Plus. Sí, sí, sí. Es como que el R7 lo han sacado para que haya un plus que sea el... O han hecho el R7 más destaco. Yo creo que es posible que hayan hecho el R7 Plus. No por descalificar al R7, sino por, quizás, decir que el R7 Plus... Sí, le han puesto más mimo, a lo mejor. Exacto, es decir, tiene más la diferencia de precio entre uno y otro, es de 50 euros. Siendo que es de 50 euros, sí, sí. Este llegará el pequeño a 4. En julio, en julio, por unos 400, ¿no? Sí, el pequeño unos 400 y el grande 450. En agosto, el grande es en agosto. Y por la diferencia, la batería, calidad de pantalla, acabados, todo, yo creo que vale la pena. Y luego, si os fijáis, también el pequeño está peor optimizado en cuanto a espacio, márgenes. Tiene también los botones en el barco externo y estos los tiene en pantalla, que también es... O sea, digamos que no es un móvil pequeño y otro grande iguales, sino que son como móviles distintos. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde los marcaríais y cuáles creíais que son sus rivales? Bueno, a ver, es que en estos precios hay bastante tema, ¿no? Que ya son los chinos, sobre todo... O sea, el rival del Plus yo diría que es el Mate 7 de Huawei. Exacto. La que yo pienso que se parecen mucho, tanto en la pantalla de 6 pulgadas y más. Como en todo. Como en todo. No tenía nada que decir. Yo creo que es el rival directo del Mate 7. ¿Y el Out Pro? No sé, tal vez, puede ser, sí, también, podría ser. A lo mejor podría ser un poco el Mi Note, pero... Mi Note a lo mejor tiene un mejor rendimiento también. Sí, hay que probar el 615, que está dando muy bien. O sea, también un punto que hay que decir es que, por ejemplo, si veis vídeos, el software aún no es ni muchísimo menos el final. Y esto se nota en las transiciones, en las animaciones. Es decir, va a salir de serie con Android 5.1 Lollipop, que esto ya es un punto a favor. Y que imaginemos que ya estará optimizado y ya funcionará bastante, bastante bien. Porque por hardware no va a faltar, ni mucho menos. Eso sí, yo lo que noto es que Lollipop se ve poco. Yo no diría... La capa que tiene no es muy... Sí, la capa de personalización, a mí, es que a mí, en general, las capas de personalización de los chinos no me gustan. Yo estoy igual. No entendemos. Tanto Coloros como... Me gusta el... No entendemos. No entendemos. Tanto Coloros como la de Amigo, pues, de Jhonny, no nos acababa de gustar mucho. Esta no. La verdad es que lo veo en una capa que no te aporta nada nuevo ni nada que digas. ¿Esto lo necesito o lo... Bueno, la relación para diferenciarse, pero yo creo que acaban haciendo que... la experiencia no esté a la altura. Bueno, habrá que ver cuando se termine de... Claro, claro. Es que cuando acabe de hacerse a otro mundo, está claro. Si no, un launcher y fuera. Tampoco es que sea... Sí, bueno. Pero no solo es el launcher, hay muchas más cosas en la capa de personalización. Ya, bueno. Bueno, a mí me gusta la cámara. El tema del centro notificador, por ejemplo, que no puedes cambiarlo. Sí, de las aplicaciones. Me gusta mucho la cámara también. Pero bueno, en general... Esta cámara me encanta, sobre todo esta cámara en la que no se ve nada. Esta cámara está muy bien. Es algo muy moreno. ¿De acuerdo? No es un iPhone, ¿vale? Lo bueno es que detecta la cara. Claro. Bueno, claro. Sí, que estamos ahí. Preteta fantasmas, ¿no? Pues nada, en general. De verdad, que se nos va a ir a más, como todos los directos que hacemos al final. Bueno, conclusiones últimas. Pues a mí me han gustado, aunque faltará ver con el software final, que creo que es lo que acabará siendo la diferencia entre lo que hemos podido probar ahora y lo que será el producto final. Pero a mí de primeras me ha gustado. Quizás el precio un poco caro por poner alguna pega, pero... No creas. Estás pagando un producto premium. Y que hay que decirlo, lo puedes comprar en Europa o garantía europea, que son... Estos tipos de teléfono chinos... Esto también da a mucha gente que le puede hacer decidir la... Le da un paso adelante, ¿no? Para que se compre en Opostar, que me ha dicho, la tienda que tiene en aquí en Europa, con lo cual eso es un punto y tarda nada, uno o dos días en inviártelo. Con lo cual, es un punto a favor un poquito más caro, pero hoy está muy bien. Si queréis, ya finalizamos las primeras impresiones del Opost. Sí, perfecto. Y pues nada, no olvidéis compartir el video en la... Siempre son un poco incómodas. Es como que empiezan a haber unas miradas y me dicen, estamos ya. Sí, estamos ya, estoy seguro. Y es como, ojalá que se vaya a batería para que... Yo saludo a otro, que despida otro. Mira, pues yo ahora, por joder, voy a dar otras... Venga, dale. Yo lo que pienso es que me habría gustado, porque yo soy de 5 pulgadas, me habría gustado que este se pareciera más al grande. Porque, sobre todo en el tema de los viseres y todo eso... Ya está, no, por usted. No, es que me estaba riquiendo porque acabará siendo un plan de la expedita que hay en la mitad del video y luego queda la otra mitad del video. Esto es improvisado. La gente ya habrá cortado. Ya está. Podemos enseñar lo que queramos, que ya ha salido. En resumen, dos dispositivos R, R7 y R7 Plus. Una de 6 pulgadas, otra de 5 pulgadas. Y nada, buenas sensaciones al principio, faltaba trastearlos y con la versión final. Y nada, a esperar a ver cómo son en realidad. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Suscríbete, compartidlo en todos. Y gracias a... Yo voy a estar probando y digo, no, no, al igual, al igual, al igual, al igual, al igual. Gracias al igual por haber venido y soy todo el mundo del nombre. Chao. Hasta luego.